Alemania, 1483. Tiempo de desolación y enfermedades. Por aquel entonces, la peste podía exterminar ciudades enteras en apenas unos días. Y una cuarta parte de todos los niños moría antes de cumplir los cinco años. En aquel mundo había un gran consuelo. La iglesia y su paraíso prometido. Aquella promesa había convertido a la iglesia en la institución más poderosa de la tierra. Rica como nadie, más poderosa que la realeza, pero también corrupta y tiránica. Un imperio que habría de derrocar un solo hombre. Martín Lutero. Esta es la historia de un hombre que pasó rápidamente de la devoción a la rebelión. De una búsqueda que encendería los ánimos en Europa, propagando la revolución en las naciones. Y desencadenando un grito de libertad cuyo eco alcanzaría el mundo moderno.